Estamos en comunicación con el señor Guillermo López. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buena nota consiguieron. Hola, Guillermo. Buenos días. ¿Cómo le va? Ah, no sé si es de... ¿Cómo? No, yo me diría acá. Ay, perdón, no le entiendo bien, no le entiendo bien, Guillermo. Sí, es de noche o de día ya. Ah, de día. Acá es de día. ¿Dónde está usted? En Ucrania. Ah, en Ucrania, perdón, perdón, claro, qué boludo. Guillermo, le hago una consulta. Esta, o sea, la noticia, digamos, da a entender, pone sobre la mesa alguna cuestión de que usted justo estuvo en los puntos donde se decía... Sí. Claro. Sí, 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 así como cuenta. Claro. Y esto... A ver, ¿usted cree en la suerte? Sí, yo nunca lo creí antes. La verdad, o sea, sí, a lo mejor que sí. Pero tengo esta suerte. Me tocó esta suerte y me toca esta suerte. ¿Y usted siente que ya como que eso no se lo puede sacar? Hay más episodios. Ah, ¿hay más que los que leímos? Claro, sí. ¿Por ejemplo? Sí, yo estuve en el suelo cuando estuvo en la tormenta de Irma José, estuve en el Catrila, estuve en Osulati, en Malasia. Ah, pero literalmente... En el Catrila, el lugar donde yo no me encontré, porque yo, en mi viaje al sudeste asiático, yo visité, esto es mi vacaciones ya, hace muchos años ya. Claro. Y yo visité, hace muchos años, 20 años. Visité el israelí teórico, visité de distintos países, ¿viste? En cada país que llegué, venía un huracán. Yo vi más de dos huracanes en el día. Pero, ¿y a usted nunca le pasó nada? O sea, porque dos huracanes... Ese es el problema, por eso yo soy un huracán, porque nunca me pasó nada a mí. Claro. O sea, que en realidad... ¿Cuándo empezó esto, Guillermo? ¿En qué momento te diste cuenta que tenías esta... no sé ni cómo llamarle? Pero es que no es mala suerte ahora que me doy cuenta. No es mala suerte, porque a él no le pasa nada. Claro. Es buena suerte. Es buena suerte, Guillermo. No, yo he subido a la gente, pasa todo a mi alrededor. ¿Y usted qué siente? O sea, usted tiene... Es mi culpa. No. No, 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 no es así, no es así. No puede. No es así. ¿Usted hace terapia? Cuando yo era chico... Sí. Hizo un viaje a Bariloche con mi padre. Sí. Y me llevó a conocer la cabina. ¿La cabina del avión? La cabina del avión. Y entré a la cabina del avión y se desmayaron todos. Apenas entré y el avión, en picada, para abajo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y sobreviví yo. No. Se morió. Ay, Dios mío. Chocó un avión. Qué fuerte. Ni un rastón, nada. No se explica. Nada. Qué traumático debe haber sido, Guillermo. Lo lamento mucho. Debe haber sido muy difícil superar eso. Yo también, pero bueno, tengo pasajes gratis. Y después, lo que me pasó en Malasia, yo tengo subestas y el otro de la entrada prohibida. En China me deportaron por inventar y por crear el COVID. Y después, el último terremotos en Tokio, todo eso, también yo estaba ahí. Y bueno, en el tsunami de Malasia, yo estaba en la pileta del hotel que daba a la playa. Yo tendría que haber muerto. Yo me meto en la pileta y cuando veo el tsunami venir, yo me paro, ¿viste las piletas que tienen como una islita en el medio? Sí. Como un lugarcito con una paladita en el medio, como... Me paré ahí. Sí. Y el tsunami me esquivó, me escurrió todo alrededor y me siguió. Impresionante. Es realmente casi... Segunda familia. Le digo que es casi bíblico, o sea, no termino de entender bien... Es mi tercera familia que tengo. Ah. Rehago mi vida después de cada uno de los quilombos. Claro. Y perdí sensibilidad, la verdad. Ayer es que con Jermín, porque yo dije... ¡Ay, mierda!